Bien, buenas tardes. 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 Bueno, a recordar las clases de direcciones, por ejemplo. Aquí de hecho nos la están mostrando. Bueno, voy a gastar la otra. Y cerroncito aquí. Entonces, clases de direcciones. A, B, y C. ¿Cómo las identificamos? Podemos aprendemos, podemos aprendernos el primer número de las direcciones, si queremos. Básicamente van de la 0 a la 127. De la 128. De la 128 a la 191. Y de la 192 a la 223. O sea, cualquier direcciones. O sea, cualquier dirección que inicia en este rango es una dirección de clase A, si es que no nos especifican la máscara. Y si no nos especifica la máscara, ¿no? Y si no nos especifican la máscara en toda la máscara, la máscara que va a tener por default es la dos 55.0.0.0. ¿Por qué? Porque en las redes de clase A, el primer octeto es el que identifica la red. De manera que, si yo tengo una dirección IP de la que no me dieron la máscara, entonces yo le pongo la máscara, y entonces si le puse la máscara, obviamente la red va a ser la, en este caso, la 89.0.0.0. ¿De acuerdo? Si me dan una dirección de clase B, es decir, que está en este rango, no me dieron la máscara, entonces la máscara va a ser, usando los dos primeros objetos en 2.55 y los restantes en 0. O sea, me está diciendo que los primeros dos objetos son los que identifican la red. De manera que si quiero encontrar la dirección de red, básicamente, pongo los dos primeros objetos iguales, y los demás lo apago. Y direcciones de clase C serían las que están dentro de este rango. Igual, si no me dan la máscara, voy a asumir la máscara por default, que son los tres primeros objetos en 2.55 y el último apagado. Apagado. Quiere decir que los tres primeros objetos representan la red. Y, por lo tanto, si quiero encontrar la dirección de red, básicamente pongo los tres primeros números y el último lo apago. ¿De acuerdo? Entonces, aparte hay que ponerla presente. Y aplica siempre que yo, siempre que no me den la máscara a aplicar. Todo este conjunto de direcciones, todas estas clases de direcciones, o cualquier dirección, digamos, que cae en estos rangos, se les conocen como direcciones únicas. O sea, que pueden asignarse a equipos. Después de esas direcciones, están las direcciones de múltiples, que no se pueden ya asignar a, son las direcciones de clase B. Ya no se pueden asignar a ningún equipo, porque son para alcanzar a más de un equipo que es parte de un grupo. Entonces, las direcciones de múltiples, básicamente, están en el rango de las 2.24, voy a dejar aquí nada más el número, a la 2.39. Entonces, solamente es, vamos a identificar esas direcciones. si yo encuentro una dirección que empieza entre 2.24 y 2.39, siempre y cuando empiece. Voy a ubicarla como una dirección de múlticas, y por lo tanto, no la puedo asignar a ningún equipo. Y, finalmente, las direcciones de clase B se distinguen porque inician con un número entre 2.40 y 2.55. y estas se conocen como experimentales. Entonces, tienen un uso más especial. Entonces, tampoco las tocamos. ¿De acuerdo? ¿Qué otra cosa debemos de tomar en cuenta? Dentro de las direcciones únicas, vamos a tener un grupo o distintos grupos, digamos, de direcciones privadas. Voy a quedar con esas. Es decir, toda esta parte la vamos a manejar como direcciones. B y C, la voy a identificar como como direcciones únicas y que pueden ser alcanzables a través de Internet. O sea, obviamente, de aquí estoy, estaría sacando algunas de ellas. Entre estas serían las direcciones que inician con 0 y las direcciones que inician con 127. Entonces, aunque están dentro de la clase A, no son públicamente alcanzables. No tienen, no se pueden asignar de hecho. Solamente las ubicamos como únicas. Mientras que las direcciones privadas por su nombre quiere decir que esas direcciones no son públicamente alcanzables. Entonces, ahí en su diapositiva, en la diapositiva pueden ver que está la 192.168.0.0 con un diagonal 16 luego tenemos la 172.16.0.0 con diagonal 12 y luego la 10.0.0 con 0 diagonal 8. Sí. Cualquier dirección IP que cae en esos rangos que están marcados por la máscara no pueden ser alcanzables desde cualquier punto de internet. Son privadas. Es decir, yo las puedo usar, cualquier persona puede usarlas si no pasa nada, no son alcanzables entre distintos sistemas. Si hay dudas me dicen, si no voy a asumir que todo está bien. Si aquí me dicen las direcciones privadas son direcciones que son usadas por las distintas organizaciones pero para direccionar de manera privada a sus equipos. Entonces, no son únicas, no son únicas. O sea, se pueden, es decir, cualquier organización las puede volver a usar y no pasa nada porque funcionan internamente. No pueden salir a internet, no hay manera, podemos hacer una prueba, pueden hacer pruebas y si hacen una prueba hacia un equipo que no está en su red y corresponde a una red privada, van a ver que puede llegar a su proveedor, pero después de ahí se regresa o se queda en un loop. si de hecho depende mucho esa parte del proveedor con el que estén conectados. Por ejemplo, si hablamos de Telmex, Telmex, hasta donde sabía, asignaba direcciones IP públicas a sus routers o modems, pero IC, por ejemplo, asigna direcciones privadas, entonces yo puedo hacer una prueba, si estoy en IC, puedo hacer una prueba haciendole ping a una dirección IP de la 10, por ejemplo, y entonces puede ser que yo llegue a una, es muy probable que yo llegue a una dirección IP interna, pero de IC. Pero después de ahí ya no sale. ¿Por qué llega ahí? Porque IC tiene este direccionamiento hacia sus clientes con direcciones privadas. ¿De acuerdo? Entonces, inclusive, vamos a ver si es cierto eso. Si no tiene bloqueada esa parte, desde mi equipo, que lo más seguro es que no, pues obviamente es el equipo que tengo acá, no tiene gran cosa que le podamos hacer, a menos que yo lo bloquee. Se aplica un threshold a una dirección 10.40.50. Chequen. Como cuando menos ya hizo dos saltos. Después de la 192.168, yo creo que es un equipo dentro de mi red, los otros dos equipos a los que llegó ya son equipos de la red de IC. Y después se queda en un loop. ¿Por qué? Seguramente porque ya dentro llegó por ahí un equipo que está bloqueando el acceso a seguir más que seguir después de ese equipo al que llegó, el último que llegó, es muy probable que ya tenga la salida hacia internet de IC. pero ¿qué pasó? Llegué a IC. Sin embargo, si lo hago por Telmex, puede ser que llegue a Telmex al primer salto, pero después de ahí ya no siga o se regrese dependiendo de la edición y pequeño. entonces eso hace que esa es una demostración de que no puedo alcanzar una dirección IP privada fuera de mi organización. Es decir, cuando menos, cuando mucho, como en este caso, puedo llegar a algún equipo en este caso. Bueno, de hecho, es el segundo salto el que es privado y el otro ya no es privado. Ya es una 100, entonces esta ya es una dirección pública. Entonces, saltó la dirección pública y precisamente por ahí ya bloqueó. Ya hizo el bloqueo para evitar que siga saliendo la traza hacia una red que obviamente hacia una IP que es privada. Con esto podría verificar también que y si no tiene una red que sea 10, 10, 40 o una subred. Pudo llegar hasta los 23, 64, bueno, hasta los 100 y de ahí ya se quedó en ciclo. Sale. Y ahí nos muestran los ejemplos de cómo los los paquetes hacia redes privadas no salen, no salen hacia internet y ya vimos que no salieron. Igual ustedes pueden hacer la prueba con cualquier dirección IP privada. Ok. ¿Qué sigue? Decisiones de reenvío. ¿A dónde se pueden reenviar los paquetes? Si sea así mismo, podemos hacer una prueba a la 127.01 que hace mención a nuestro propio equipo. Todos nuestros equipos se reconocen a sí mismos como la 127.0.1 ¿Por qué? Porque la red 127 es una red especial que apunta hacia nuestros propios equipos. Inclusive, tan es así que podemos hacer una prueba a cualquier número después de 127.0 cualquier cosa y siempre nos va a dar pin, pero va a estar haciendo pin a nuestra máquina. 127.0.10.223.240 lo que sea si no está mal 245 y ahí está llegando. ¿Por qué? Porque es mi máquina. Hacen una prueba a ustedes y les va a llegar porque es su máquina. Ok, y sirve para hacer para probar que los protocolos de internet o sea, TCP y IP la pila de TCP está funcionando bien. Luego dice a un host local. Podemos hacer la prueba de hacer pinza a cualquier equipo dentro de nuestra red. Luego ¿Qué otra cosa podemos hacer? Hacer llegar más bien a dónde podemos llegar pues a un host remoto y para llegar a un host remoto obviamente quien nos va a ayudar es la puerta de enlace. Si es un host remoto básicamente es un host que no está en mi red local. ¿De acuerdo? No está, no comparte mi misma red. Entonces ya es otra red aún cuando la tenga a un lado ya es una, ya se considera una red remota inclusive bueno les iba a comentar para los que llevan en rotamiento cuando vemos VLANs pues sea el hecho de que sean dos VLANs al ir un paquete de una VLAN a otra ya implica una conexión remota porque son redes distintas. Bueno ¿Alguien tiene dudas sobre esa parte? Para que me salte ya. ¿No? ¿Todo bien? Vamos adelante ¿Para qué me sirve el gateway por default? ¿Alguien me dice? ¿No? ¿No? Estamos pegados ¿Qué pasó? ¿Están preocupados? No va a pasar nada Tengo un montón aquí, no hay Ya con los asistentes de hoy vamos a hacer la clase Ya voy a dar de baja a todos los demás Daniel pues ahí estaba Ahí estaba Silvia Ya me dio de baja creo Sí, creo que ya Por eso Ya no estoy Eh, digo, eh Profe, yo también ¿Quién? Yo también Suri Suri, aquí estás Sí, aquí estoy Ah, es que no te veo No te veía Ahí está Gracias Carlos Yo no tengo asistencia Carlos Eduardo Sí, sí, se de baja luego Carlos López Carlos López Carlos Eduardo Seguramente sí va ¿Sí es o no es? Sí, sí, sí Sí, sí No contesta Le da pena Le da pena Le da pena No veo Así o ya Ahí está, ahí abajo ¿Está más abajo? Yo, profe, no tengo asistencia ¿Quién más? Yo Para asistencia Bien que dicen para asistencia pero para preguntas no Ah, oílo, oílo, oílo Ya pregunté el maestro ¿Ya? No, ya lo tengo Pedro Ya están todos, ¿no? Necesitamos una de poblina Sí ¿Dónde? Sí, yo digo que sí Ya están Ok Entonces, ¿en qué estamos? Bueno En el gateway Vamos adelante Esta parte, pues ¿Cómo está organizado internet? No voy a saltar Eh, IPv6 De IPv6 ¿Qué necesitamos saber? Claro que se basa en el formato hexadecimal ¿Sí? Que las direcciones IP se componen de ocho grupos De ocho extetos Y cada exteto obviamente es de 16 Este, bits Que corresponde a cuatro dígitos hexadecimales Entonces Ocho por dieciséis nos da 128 bits Que son las direcciones El tamaño de las direcciones IPv6 Después de esa parte Que necesito saber Las formas de comprimir una IPv6 ¿Sí? Y para ello Lo único que necesitamos saber es Saber es Las reglas Y aplicarlas correctamente Dice ¿Qué podemos hacer de una edición IPv6? Obviamente Quitarle los ceros a la izquierda De cada exteto Ceros a la izquierda Dice O podemos Este Quitar todo un grupo de ceros Obviamente tenemos que ver Cómo lo vamos a quitar Y otra cosa que necesitamos saber es que Al igual que en IPv4 tenemos La parte de host y la parte de red La parte de, sí, la parte de red Solamente que en IPv6 se conoce como prefijo Pero es lo mismo, ¿no? Al final de cuentas Prefijo y Refijo es igual a la porción de red Y El ID de la interfase Equivaldría al host ¿Sí? ¿Por qué se le llama aquí ID de interfase? Porque acá Por cada interfase De hecho Podemos tener hasta más Más de una dirección IPv6 Asociada Y sirve para identificar Cada uno Se identifica Probablemente Una interfase Podemos tener entonces Varias IPv6 Asociadas con una interfase Como identificadores De interfase ¿Y qué otra cosa? Necesitamos saber Que el prefijo El prefijo de red Tiene como límite 64 bits No puede ir más allá De 64 bits Y la Puede ser menos Pero no más Y la Interfase De El indicador de interfase No se mueve De 64 bits Cualquier Identificador de interfase Y de interfase Va a ser de 64 bits ¿De acuerdo? Entonces Voy a poner aquí Un ejemplo Nada más Bueno, dos ejemplos Voy a borrar esto Lo suponiendo que tenga Aquí Una dirección IPv6 La voy a poner Por ejemplo Así Acuérdense que Todo eso son Dígitos hexadecimales Entonces Y pueden ser Si incluyo letras Pues pueden ser Mayúsculas o minúsculas No importa No pasa nada No pasa nada Entonces puedo poner Algo así como esto Coco café Cero 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 Y 8 Sale Ahí tengo una dirección IPv6 Esa sería su representación Completa Entonces esta dirección IP La puedo poner IPv6 La puedo poner De distintas maneras Puedo aquí Dejarla así Por ejemplo Puedo hacer esta parte Sustituir esos cuatro ceros Con un cero nada más Esos otros cuatro ceros Así también Quitar esos dos ceros Del 45 Quitar esos tres ceros Y dejar el número 9 Y esa es una representación Correcta Sí ¿Por qué? Porque una de las reglas Es Quitar los ceros A la izquierda Otro ejemplo Otra manera De representar Esta edición IPv6 Es Bueno Dejo igual Esta parte Esto igual Café Pero Acá donde tengo Dos grupos De ceros Seguidos Tengo Un grupo Y aquí tengo Otro grupo Una regla dice Que si tengo Grupos de ceros Juntos Pueden ser dos o más Pero que estén juntos Los puedo sustituir Por dos puntos Dos puntos Y No pasa nada Entonces Esta parte Está bien Así Está bien Dos Maneras Digamos Resumidas De representar Esta dirección Bueno Con la herramienta Que estamos usando Ahorita Bueno Con la que estoy Usando ahorita Me da Oportunidad De Dar la clase En 40 minutos Y luego me saca Entonces para evitar Que me saque Me voy a salir Pero ustedes Siguen conectados Entonces me voy a salir Y me reconecto Automáticamente Me voy a reconectar En cuanto se Grabe La La clase Y continuamos ¿De acuerdo? Entonces ya no se reconectan Se quedan Inconectados Mientras yo regreso Un beso Para la Procesión Gracias.